Este jugo tiene una celda solar y se mueve cuando la luz brinda en ella. Tiene un circuito muy interesante que veremos en un momento. Las partes de la flor son interconectadas y se mueven juntos. Aquí tenemos un electromagnet y aquí tenemos un magneto permanente. El electromagnet está energizado cada segundo o así. Cuando el electromagnet está energizado, su campo magnético está opuesto al campo del magneto permanente. Así que se repelan los demás y esta repulsión hace que la flor se mueva. Esto es lo que tenemos dentro de la flor. Además, esto es una celda solar que produce un volumen. Esto carga el capacitor y tenemos este circuito aquí que senta la carga en el capacitor. Cuando es fuertemente chargada, el circuito envía la energía que está instalada en el capacitor a este cable. Y un pulso de magnetismo está formado aquí. Para ver eso, bloqueamos la luz de la celda solar. Ahora, vamos a ver cómo el magneto se mueve cuando el pulso de magnetismo está formado. Aquí tenemos otro pendulum que tiene un magneto en el botón y empezaremos a mover cuando permitimos la iluminación de la celda solar. Gracias. 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 Gracias.